Muy buenos días, Rodrigo, buenos días, Selma, la verdad, agradecidos, ¿no?, primero por abrirnos el espacio y poder conversar justamente, ¿no?, de temas fundamentales dentro de lo que es el desarrollo municipal departamental, ¿no?, agradecidos por la entrevista. Bueno, Williams, parece que, a ver, hay un conflicto en ciernes, digamos, un probable conflicto con este tema de la ley del 1, del 8%, explícanos cuál es la situación sobre este tema. Bueno, Rodrigo, todo nace, ¿no?, en una propuesta de proyecto de ley justamente elaborado por el gobierno departamental de Tarija, ¿no?, y cuál es la preocupación de los gobiernos municipales, Rodrigo, empezando desde el título del proyecto de ley, que manifiesta ley departamental de asignación de recursos departamentales de inversión en el ámbito territorial. Cuando la ley del 1% es ley de transferencia de recursos económicos para inversiones concurrentes con gobiernos autónomos departamentales de Tarija, ¿qué quiere decir eso? Desde el título ya está mal, si vale el término, desde el punto de vista municipal. ¿Por qué? Porque con la ley que se pretende modificar o aprobar prácticamente le estarían solamente asignando recursos y no ejecutando la transferencia como lo manifiesta la ley 206, ¿no? Es por eso que la preocupación de todos los municipios. Ayer hubo una reunión importante donde estuvieron los ocho gobiernos municipales, consejos municipales. Estuvo presente también la Federación de Trabajadores Campesinos del departamento de Tarija. Estuvo presente también las centrales provinciales. Y bueno, porque esto, si tú recuerdas, Rodrigo, esta es una normativa que nace por el 2016, el tema de la ley 206. Y que bueno, en ese momento, el que habla estuvo de presidente de la Asamblea y yo tuve una presión de más de ocho mil personas en marchas para que se apruebe esta normativa y que al final, bueno, se logró sancionar esta ley departamental y se logró promulgar el 7 de abril del año 2017, ¿no? Pero más allá de eso, Rodrigo, ya el contenido de la propuesta de ley prácticamente invade competencias, prácticamente desnaturaliza, si vale el término, a lo que es la ley 206, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué cambios propone esta ley? Primero que, por ejemplo, los gobiernos autónomos municipales tendrán obligadamente que firmar un convenio para acceder a estos recursos, ¿no es cierto? Y sabemos, pues, de que por detrás de esto también hay un trasfondo político porque, lógicamente, con el alcalde que no sea de la línea del gobernador, no se va a firmar estos convenios. Sabemos eso perfectamente bien. Por otro lado, por ejemplo, los recursos van a ir destinados a las subgobernaciones cuando sabemos que las subgobernaciones son brazos operativos del gobierno departamental y que hoy por hoy no son autoridades electas los subgobernadores. Por otro lado, Rodrigo, con esta nueva ley se pretende pagar los más de 500 ítems de salud de la gobernación con todo el departamento. Yo no sé dónde está el sector salud que no se manifiesta porque prácticamente de un plumazo van a hacer desaparecer la ley 104 y la van a asignar para que sea la ley del 1% la que cancele estos recursos en el tema de salud específicamente. Por otro lado, proyectos de inversiones sociales en el municipio, invasión de competencias, Rodrigo, porque las competencias de los gobiernos autónomos municipales están marcadas por la constitución política del Estado. Ahí habla de construcción de hospitales de primer, segundo nivel, escuelas, habla de inversión directa con organizaciones sociales, vale decir, por ejemplo, asociaciones. Entonces, es un tema como que se le quiere dar algo similar, por ejemplo, a la unidad de proyectos especiales UPLE, ¿no? Entonces, que el gobernador va a ser el único que va a decidir y va a definir cómo va a ejecutar los recursos de la ley del 1% y los municipios, Rodrigo, no están en condiciones de aceptar esta situación. Es por eso de que, bueno, ayer se sacó un pronunciamiento público de todos los gobiernos municipales, consejos municipales, organizaciones sociales, de que si esto sigue con la misma intención del gobierno departamental, lógicamente las que se van a manifestar van a ser todas las provincias del departamento. ¿Qué tipo de manifestaciones estamos hablando si continúa esta situación, William? ¿Estamos hablando de medidas de presión de qué tipo? No, con seguridad, pues si hubieron 7.000, 8.000 personas que marcharon para la aprobación de esta normativa en el año 2017, con seguridad que esas mismas personas y más van a salir a las calles a manifestarse ya en todas las provincias, porque no se va a permitir que se toque una sola coma de esta normativa. Otra cosa es, por ejemplo, lo que se decía ayer por los medios de prensa, que esta ley prácticamente está hecha para la corrupción. Yo invito a la asamblea departamental que vaya, fiscalice, que revise los proyectos. Tampoco vamos a poner las manos al fuego por nadie, pero yo invito en mi provincia que vengan los asambleístas. El gobernador dice, no sabemos dónde está esa plata, pues que se dé una vueltita por las provincias. Lo vamos a esperar para que vea dónde está la plata, ¿no? Entonces, de la manera más cordial y más respetuosa, porque, ¿qué dijo el gobernador ayer? Que el alcalde de Patcaya es el único que le está desordenando la casa. Y lo voy a hacer, Rodrigo, porque no voy a renunciar como alcalde a los recursos del 1% que le corresponden por derecho a mi municipio, porque Patcaya nunca recibió un solo centavo por concepto de esa ley. Es como que le pidas a los chaqueños que renuncien al 45% de regalías, ¿no es cierto? No voy a renunciar a esos recursos, Rodrigo, y vamos a seguir con lo que tenemos que hacer como corresponde. Es por eso de que, bueno, yo lamento las declaraciones, porque, bueno, quiero dejar claramente establecido que el alcalde de Patcaya nunca firmó un convenio con el gobierno departamental. Nunca firmé un acuerdo como se manifestó con el gobierno departamental. Es por eso que también eso hay que aclarar, ¿no? Hay que aclarar porque el gobernador decía que, bueno, que ha cerrado con todos los alcaldes, que todos los alcaldes están de acuerdo con el tema de derogar la ley, que están de acuerdo, por ejemplo, con las transferencias que tiene, menos con Patcaya. Nunca me he sentado con el gobernador a firmar ningún acuerdo que quede claramente establecido eso. ¿En qué situación exactamente se encuentra este proyecto de ley, William? Bueno, lo preocupante es de que, por ejemplo, cuando el tema es político, Rodrigo, se hace lo que se está haciendo en este momento en la Asamblea Departamental. Si ustedes recuerdan, yo fui asambleísta desde el año 2010, presidente de la Asamblea también, pero resulta de que, bueno, la Comisión de Constitución hace la evaluación de este proyecto y saca un informe de rechazo al proyecto de ley. Pero por encima de ese informe de rechazo que saca la Comisión de Constitución, los asambleistas van a sesionar la semana anterior, se pasan por encima de esa resolución de rechazo del proyecto de ley y aprueban, por mayoría simple, aprueban la normativa para que vaya al Pleno. Entonces, ¿qué quiere decir? De que, bueno, en esa comisión va a haber dos informes ahora, uno de rechazo y otro de aprobación, donde los asambleístas Reyes y García aprobaron esta normativa en la Comisión de Constitución. Y eso es lo que más preocupa, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, lo que viene ya no viene de buena forma, de buena fe, pasa lo que está pasando en este momento en la Asamblea. Y eso es lo que preocupa, ¿no? Ahora, yo entendería, Williams, que en la Asamblea, en todo caso, hay hasta mayoría, diría, de los representantes de provincias, ¿no? Si es que se da, te digo, una discusión, si es que se va a llegar a una votación, como que ahí hay representantes de todas las provincias, ¿no? Hola. Hola, Williams, ¿me escuchas? Sí, 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 ahora sí. Te decía que si es que se diera una votación o va a pleno, los representantes de provincias hasta tienen mayoría en la Asamblea. Así es, así es. Entonces, a lo mejor ni es necesaria una marcha, digo yo, si hay un consenso entre representantes de provincias, la verdad que de verdad no le veo mucho lío, ¿no? Por supuesto que sí, Rodrigo. Es más, o sea, ayer, por ejemplo, en lo que fue la reunión que hubo en la Asociación de Municipios, estuvieron presentes alcaldes, concejales de diferentes colores políticos, porque esto no es político, Rodrigo. Y firmaron, por ejemplo, con concejales incluso, por ejemplo, del partido en función del gobierno departamental. Entonces, esto ya más es un tema regional, Rodrigo, ¿no? Yo apelo a que, bueno, nada tenga que ocurrir, nada tenga que pasar, porque lógicamente toda situación o todo conflicto perjudica al departamento, ¿no? Pero apelo a que eso no ocurra, apelo a que también los asambleístas que representan a las provincias piensen hoy en su región, ¿no? Porque de lo contrario, pues, las regiones se las van a cobrar, ¿no? Eso está así de claro, porque somos electos por el voto popular y con seguridad de que, bueno, cada región le va a rendir cuentas a su autoridad electa en el momento que tenga que ser preciso, ¿no? Bueno, ahí está. Ahora, de todas formas, digo yo que no conozco la normativa, a lo mejor sería bueno que hay un nivel de coordinación con la gobernación sobre el uso de los recursos, que, bueno, más o menos son recursos que provienen del tesoro departamental, ¿no? Entonces, ¿algún nivel de coordinación me imagino que debe llegar a darse, Williams? Eso sería lo fundamental, Rodrigo, porque nunca se le, ni siquiera se le preguntó a un alcalde o a un concejal sobre esta normativa, se la metió nomás a la asamblea y, bueno, vamos a, como tenemos mayoría, le metamos nomás, ¿no? Entonces, no es así. No hubo consenso, no hubo socialización, no hubo absolutamente nada, ¿no? Ahora, de que debemos tener claro, por ejemplo, el uso y el destino de los recursos está, lógicamente, en la ley 206, en todos los artículos que tiene esta normativa, los siete artículos y las dos disposiciones adicionales que tienen, está perfectamente clara la situación cómo se deben ejecutar los recursos. Pero en la ley que, en el anteproyecto de ley que se presenta y que no ha sido socializado de ninguna manera con nadie, no dice lo mismo, ¿no? Lo ideal hubiese sido, bueno, que se lo consulte a los alcaldes, a los consejos municipales, ver de cómo podemos hacer y cómo trabajar para evitar conflictos. Pero no hubo eso, se quiere imponer y los alcaldes somos autoridades lectas. Tampoco vamos a aceptar ninguna imposición de parte del gobierno departamental. Bueno, ahí está. Gracias, Williams. Vamos a estar atentos. Vamos a ver también qué dice el gobierno departamental, qué dicen los asambleístas. Bueno, ahí está. ¿Ya te has vacunado, Williams? Con las dos dosis, Rodrigo. Y bueno, y llamo a la población de que también se pueda vacunar hoy, que tenemos a disposición también en nuestro país el tema de la vacuna para los niños. Pero ahí vemos ya algunas situaciones donde, bueno, está generando controversia, ¿no? El tema de la vacunación a menores de edad, ¿no? Bueno, apelamos a que, bueno, eso no ocurra, a que todos nos vacunemos porque, bueno, estamos en riesgo alto y eso hay que tomar en cuenta. Muchas gracias, Rodrigo, Liliana. Estoy leyendo. Gracias, Juliana. Estoy leyendo, ya que lo has mencionado, lo digo. Estoy leyendo ahoritita, he buscado una noticia de la BBC de Londres. Y la BBC de Londres está diciendo que la vacuna Sinopharm se está usando en varios países para edades tempranas a partir de los tres años. O sea que aquí no, yo no veo ningún motivo de duda. Yo creo que vos, por tu edad, no debes tener hijos de tres años. Quizás tengas nietitos, Williams. Pero bueno, si tú eres nietito. Claro, bueno, yo por las, no te digo, no te estoy diciendo nada, pero por las canitas, yo veo que debes ser abuelo. O sea que a preocuparte de que a los nietos se los vacune con la Sinopharm, que en Argentina, y hemos mostrado noticias, en China y en varios otros países, en Chile se está usando para los menores. Bueno, ahí está. Estamos en contacto.